Señoras y señores, buenos días. En el Partido Popular somos plenamente conscientes de que el ruido es un problema importante para la salud y la calidad de vida de las personas, porque si bien los ojos se pueden cerrar, para dormir los oídos no. Ciudadanos trae al Pleno una proposición para que el Ayuntamiento de Madrid adopte un programa de sensibilización contra el ruido asociado al ocio nocturno. Todos sabemos que gracias a Ciudadanos amanece cada día, pero entre la nueva política de lanzar la caña a ver si se pesca algo en el Pleno y la vieja política de un PP que ha gobernado 25 años en esta ciudad porque hemos sabido escuchar a los madrileños, permítame que me quede con la nuestra. Señor Brabezo, entiendo que desconozca la gestión que se ha llevado a cabo en Madrid. Iba a decir que en la pantalla tiene una de las campañas contra el ruido nocturno, que yo mismo hice como responsable. De la Junta Municipal del Distrito de Salamanca y que don Pablo Carmona se la encontró cuando llegó a la Junta el año pasado. Al menos reconoce usted que el porcentaje de madrileños expuestos a un nivel de ruido nocturno superior a los 55 decibelios ha disminuido del 20 al 15%. Por cierto, no es Madrid, es París, según datos de la Unión Europea y con diferencia la ciudad más ruidosa de Europa. Y esto no es casual. En ese gráfico lo pueden ver. Políticas correctas con resultados positivos. Las áreas de prioridad residencial, las pantallas acústicas, el soterramiento de la M30, zonas de protección acústica especial y un largo etcétera. El Partido Popular elaboró años pasados los mapas estratégicos del ruido en 2006, en 2011. Por cierto, con un éxito de participación ciudadana, don Pablo, que ya quisiera usted para alguna de sus iniciativas. Espero que el equipo de gobierno, señora Sabanés, por haber pasado ya cinco años, 2006, 2011, 2016, presente el nuevo mapa del ruido. Aunque es curioso que en el amplio programa de Ahora Madrid ni siquiera se mencione la palabra ruido. Y lo reconoce hasta ecologistas en acción. Bueno, dice ecologistas en acción, el Ayuntamiento de Madrid ha desarrollado un complejo sistema para la actualización de los mapas acústicos, que cuenta con una red fija de 30 estaciones acústicas junto a 16 de la red móvil. Barcelona o Londres usan modelos estadísticos menos precisos. Cierra comillas. A nosotros nos parece que la proposición de Ciudadanos es pobre de contenido e incompleta, porque se limita al ruido que produce solo el ocio nocturno. Y, en efecto, el ocio nocturno es un problema, pero muy puntual y localizado en zonas muy concretas. Está bien la sensibilización, sí, pero también la sanción. Para eso está la policía municipal, además de para dar cariño. Por cierto, las multas de 600 euros que se pusieron entonces a quienes bebían en la vía pública han sido disuasorias para acabar con el microbotellón en muchas zonas de Madrid. Señor Brabezo, ¿por qué deja fuera de sus medidas a miles de madrileños que padecen ruido por la noche no asociado al ocio? El camión de la basura, las sirenas de ambulancias, policía y bomberos, alarmas que saltan en vehículos o locales, motos con escape libre y dentro de las casas ruidos por conversación en voz alta, música, televisiones, vibraciones de aparatos de aire acondicionado. Señor Martínez Vidal, está fuera de tiempo. Termino, señora alcaldesa. Señor Brabezo, hágame caso, profundice en los temas. En política se puede elegir entre escuchar a la gente o hablar de oído. Y usted ha elegido esta última. Por todo lo anterior nos vamos a abstener. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.